¿La justicia en México realmente funciona? ¿Y cómo es que funciona la justicia en México? Hace aproximadamente una semana y dentro de estos días ha vuelto a tomar fuerza el show de la consulta para enjuiciar a los expresidentes. ¿Y por qué digo show? Porque es eso, es un show que le quieren vender al pueblo mexicano. Yo recuerdo que cuando López Obrador estaba luchando por ganar la presidencia, él aseguraba que la corrupción se iba a terminar de tajo. Y todos los que habían hecho daño a México, pues iban a pagar todos sus crímenes, incluyendo a los expresidentes. O al menos eso es lo que nos había dicho cuando estaba en campaña, cuando quería ganar la presidencia. Después de esto, cuando por fin la ganó, dijo que pues siempre ya no iba a ir en contra de los presidentes. Ya no los iba a enjuiciar, ya no los iba a meter a la cárcel. Porque supuestamente Peña Nieto era un corrupto, que no lo dudo, al igual que Calderón, al igual que Salinas de Gortari, al igual que Fox. Entonces, todos ellos tenían que pagar por sus crímenes. Pero resulta que cuando ganó la presidencia, se olvidó de esta promesa. Y lo que hizo fue decir, ok, yo no quiero juzgarlos, yo no quiero, no está en mí la venganza. No quiero que se vayan a la cárcel. Pero entonces, ¿dónde queda la justicia? Así que sacó, sacó la carta mágica de decir, bueno, ok, yo no quiero, pero si ustedes quieren, pues está bien. Hagan una consulta, junten chingomil firmas para poder enjuiciar a los expresidentes. La gente dormida, la gente que le cree todo y que le aplaude todo, dijo, bravo, por fin vamos a tener justicia. Por fin vamos a tener encerrado a Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Fox, a Salinas de Gortari, a todos esos presidentes corruptos vendepatrias. Por fin nos vamos a tener en la cárcel, por fin va a haber justicia para todo el pueblo mexicano. Pero, ¿qué pasó? Solamente estaba dando largas y largas, aclarando que él no quería, pero si la gente quería. Y se la llevó así hasta que puso una fecha que fue en marzo, me parece, no recuerdo el día. Pero dijo que en marzo del 2019 iba a comenzar la consulta ciudadana para poder enjuiciar a los expresidentes si nosotros queríamos. Y esto no es más que un show, porque ¿acaso así funciona la justicia en México? Cuando te roban y tú vas a denunciar y llevan al detenido. ¿Acaso el ministerio público te dice, no sabes qué, pero para comenzar a investigarlo necesitamos 5.000 firmas? Necesitamos que la gente esté de acuerdo para enjuiciar a este ratero, para enjuiciar a este delincuente. ¿Acaso así funciona la justicia en México? ¿Así funciona? ¿O eso es lo que nos quiere hacer creer la cuarta transformación? ¿Desde cuándo funciona así la justicia en México? ¿Por qué si existen pruebas contra los expresidentes? ¿Por qué no simplemente se presentan, se enjuician? Y un juez debe determinar si es culpable o no es culpable. Últimamente ha estado en boca de todos Felipe Calderón. Y hay que aclarar algo, a mí no me interesa si Felipe Calderón se va a la cárcel. Si fue un corrupto, si cometió crímenes, que se vaya a la cárcel, al igual que Peña Nieto, al igual que Salinas de Gortari, al igual que todos los expresidentes y todos los funcionarios corruptos. ¡Qué bien! ¿Pero por qué hacer un show de todo esto? ¿Por qué mentirle a la gente y decirle que necesita firmas para poder enjuiciar a alguien? ¿Qué no se supone que si hay pruebas, se deben de presentar, la fiscalía debe de iniciar un proceso y posteriormente un juez debe de determinar la situación legal, si es culpable o si es inocente el acusado? ¿Qué no se supone que así funciona la justicia en México? Porque ahora hacen creer que la justicia en México necesita de firmas. ¿Desde cuándo necesita eso? ¿O la justicia comenzará a funcionar así? La próxima vez que agarren a un violador o a un asesino, necesitarás muchas firmas, chingomil firmas, para poder enjuiciar a alguien. ¿Bien? Así es como funciona. Epicmeo Ibarra, que es súper amigo de López Obrador, súper amigo de la Cuarta Transformación, salió recientemente en un video, no recuerdo qué día, pero tiene una semana tal vez, a decir que acusa a Felipe Calderón y que tiene pruebas contra Felipe Calderón. Lo acusa de crímenes de lesa humanidad, lo acusa de traición a la patria porque vendió la soberanía o cedió la soberanía a un gobierno extranjero, que en este caso es Estados Unidos. Que se alió con ellos para atacar al narcotráfico. Entonces no se entiende, atacó al narcotráfico o no atacó al narcotráfico. Estaba coludido con el narcotráfico o no estaba coludido con el narcotráfico. Y yo no dudo que lo estuviera. Por algo García Luna está preso en los Estados Unidos. Y eso es un crimen gravísimo. Es algo que deja mucho que desear del gobierno de Felipe Calderón. ¿Cómo tu mano derecha, tu secretario de seguridad, al que le estabas confiando que protegiera a los mexicanos, resultó ser aliado del narcotráfico? Resultó ser aliado del crimen organizado. ¿Cómo fue eso posible? Es algo bastante grave. Pero si se tienen las pruebas, ¿por qué no simplemente se inicia la investigación y se enjuicia sin tanto show, sin necesitar firmas? Como cualquier otro ciudadano. ¿Por qué no se hace eso? Otro, que no recuerdo bien su nombre, creo que se llama Gibran. Creo que es doctor en ciencias políticas y es seguidor de Morena. Dice que él cree que sí es necesaria la justicia, pero tiene que haber un cambio. Entonces la justicia se debe de hacer por medio de una consulta ciudadana. Entonces esto quiere decir que todos los crímenes para poder enjuiciar a alguien, ¿debería de haber una consulta ciudadana? ¿Ven la dimensión de la estupidez? No debería de haber ninguna consulta ciudadana. Simplemente si hay pruebas en contra de Felipe Calderón o en contra de Peña Nieto o de cualquier funcionario, se deberían de presentar, se deberían de juiciar. Y ya, eso es todo lo que se debería de hacer. No se necesitaría de más. Es una burla. Es un show. Y deja ver que ningún funcionario, que ninguna revolución, que ningún nuevo Estado democrático, está interesado en realmente hacer justicia. Porque si lo estuviera, no habría necesidad de todo esto. No habría necesidad de que un presidente nuevo, que con la esperanza millones de mexicanos votaran por él, porque pensaron que realmente iba a ser justicia. Porque pensaron que realmente iba a haber un cambio. Y cuando gana el poder, resulta que no. Que va a ser exactamente igual. Y ahora, cuando le preguntan a López Obrador, dice que si se hace la consulta ciudadana, él va a votar en contra de esta consulta. Porque cree que la venganza no es buena, que debemos seguir adelante. Y en cierta parte estoy de acuerdo con él. Pero, ¿cómo enseñas justicia si no la haces? ¿Cómo puedes decir que vas a comenzar a hacer justicia si vas a perdonar a los corruptos? ¿Cómo es eso posible? Pero con lo que estoy de acuerdo es con seguir adelante. Con mirar hacia el futuro y estar en el presente. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero parece que al Señor se le olvida. Porque cuando pasa algo mal o le sale algo mal, culpa a las administraciones pasadas. Culpa al neoliberalismo. Culpa a los expresidentes. Entonces, quiere decir que para enjuiciar a un expresidente, está prohibido mirar hacia atrás. Pero si se trata de justificar a la 4T, entonces es 100% válido mirar hacia atrás. Por favor, no caigan en este show. No se va a enjuiciar a ningún expresidente. Ni a Felipe Calderón, ni a Vicente Fox, ni a Peña Nieto, ni a Salinas de Gortari. Ni mucho menos a los amigos poderosos. Mucho menos a los amigos poderosos. Porque hablamos de acabar con la corrupción. Pero en este nuevo régimen, hay corruptos en posiciones muy importantes de poder. Tenemos el caso de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos el caso más claro. Un priista de Hueso Colorado. Un priista que fue acusado del fraude con el que ganó, con el que llegó Salinas de Gortari al poder. Quiere decir que no hay absolutamente ningún cambio. Que la ilusión de justicia es solamente eso. Una ilusión. No se tiene ni la menor intención de hacer justicia. No se tiene ni la menor intención de meter preso a Felipe Calderón. Y si lo metieran preso, ¿a quién más le iban a echar la culpa? Porque Felipe Calderón tiene la culpa de absolutamente todo. Y yo no lo defiendo porque ni siquiera es de mi agrado. A mí no me agradan los partidos políticos. No me gusta defender a un político que ni siquiera se interesa por mí. Un político que solamente ve por sus propios bienes. A mí no me interesa defenderlo. Y si se va a la cárcel porque cometió un crimen, adelante. Pero dejen de hacer un show de esto. Dejen de hacer un show. Porque solamente eso es un show. No hay la menor intención, ni la más mínima intención, de realmente hacer justicia. Dejen de jugar con la gente. Si no vas a enjuiciar absolutamente a nadie, ok, no lo hagas. Está bien. Qué lástima que no lo hagas, pero está bien, no lo hagas. Pero no lo utilices como un arma de distracción cada que algo te sale mal. Cada que algo sale mal, sale el hermano Lelo de Chapucero y el Chapucero a decir, Obama tiene las pruebas de que Felipe Calderón es un corrupto y va atrás de él. Si tuvieran las pruebas, créeme que ya estuvieran los Estados Unidos. Ya estuviera enfrentando un juicio al igual que García Luna, al igual que el exsecretario de Seguridad Pública. Y si hay las pruebas y no lo quieren enjuiciar, pues, ¿qué sabrá? ¿Qué tratos habrá hecho? Y Epigmeo Ibarra dice que pronto vamos a ver a Felipe Calderón en los Estados Unidos. Enfrentando cargos graves. Cargos graves por aliarse al narcotráfico y por crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Pero entonces, eso es la prueba de que México no quiere hacer justicia. Que la esperanza de justicia viene de otro país. ¿Cómo es eso posible? Entonces, ¿de qué sirven nuestras leyes? Entonces, ¿de qué sirve si para que se haga justicia nos esperanzamos en Estados Unidos? ¿Ven lo ilógico de la Cuarta Transformación? ¿Ven lo ilógico de vender esa mentira de enjuiciar a expresidentes? Créanme, no van a enjuiciar a ningún expresidente. Si fuera la intención ya lo hubieran hecho sin tanto show. Pero, ¿por qué será? Esa es la pregunta realmente seria. Al igual del por qué tienen a corruptos en el nuevo régimen. ¿Por qué tienen a gente que anteriormente la acusaban de corrupción en 1995? ¿Por qué ahora ya son amigos? ¿Y por qué ahora tienen posiciones de poder muy importantes? ¿Por qué ahora le dan contratos sin licitación a los hijos de ellos? ¿Por qué? Esa es la pregunta realmente importante. ¿Por qué? Pero, en fin, como siempre, ¿tú qué opinas? Recuerda darle like, suscribirte y compartir este video. Además de seguirme en todas mis redes sociales.